Raúl Conti en este óleo, titulado Los Mineros, nos está hablando del trabajo de las minas, el trabajo muy difícil y muy agotador de la mina, del encierro, pero también del trabajo humano. Muchos pintores enaltecen en sus obras el trabajo humano. Y acá también vemos el damero, que para Conti es siempre el símbolo de la inteligencia, la estrategia, como es el juego del ajedrez. Y estos tres personajes tan particulares, con sus ojos tan abiertos en la oscuridad, y el esfuerzo, el esfuerzo constante, y estos símbolos, estos símbolos tan típicos de Conti. Estos pies con esos tres dedos, pero son tres como un trípode que está apoyando firmemente sobre el suelo para sostener el esfuerzo de esos brazos. Analicemos todo eso, estos ojos abiertos en la oscuridad, otra vez el damero, volviéndonos a hablar de la inteligencia que tiene que estar puesta al servicio de los hombres. Gracias. 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 Gracias.